¡Atención! 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 Buenas tardes, honorables miembros del jurado. El comandante Alberto Bobadilla, a cargo de la legendaria banda de guerra Fraternidad del Profesor Víctor Hugo Montiel Flores, solicita permiso para iniciar su rutina de participación. ¡Échale a Zahel! ¡Échale a Guayabito! ¡Échale a Guayabito! ¡Iniciamos! ¡Gol! ¡Rutina libre! ¡Éntra dos! ¡Éntra dos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!